El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en Madrid acogió el pasado 4 de febrero la jornada Cambios Reglamentarios en el Código Técnico de la Edificación. El acto contó con la presencia de Javier Martín Ramiro, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Luis Vega Catalán, Subdirector General de Arquitectura y Edificación, Ángel Castillo Talavera, Director del Instituto Eduardo Torroja y Carlos Prieto de Castro, Coordinador del Área de Materia del FESIC. El Código Técnico, la modificación que ahora mismo se realiza, supondrá una mejora significativa en aspectos energéticos y también en la protección contra el radón, con lo cual será muy positiva, por lo menos para los usuarios y para todo el sector. Organizado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en las jornadas se presentaron las modificaciones del Código Técnico de la Edificación que incorporan un nuevo documento básico de ahorro de energía, la nueva sección Protección frente a la exposición al radón, del documento básico de salubridad y una modificación puntual del documento básico de seguridad en caso de incendio. Durante estos últimos meses, sobre todo, nos ha permitido, por un lado, que el sector conozca lo que queremos hacer y nos adelante en cuanto a las prácticas, en cuanto a la realidad de su día a día, y por otro lado nos ha permitido darle más solidez a lo que estábamos haciendo, adaptarnos a alguna cosa novedosa que ha salido de directiva europea, adaptarnos también a las exigencias del sector y a las posibilidades que tiene el sector para implementar la regulación. En el encuentro participaron técnicos de la Unidad de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación y técnicos de la Unidad de Calidad de la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. En sus intervenciones explicaron detalladamente las modificaciones del Código, cuyo principal objetivo es adaptarse a nuevas normativas europeas y mejorar la eficiencia energética de los edificios, así como la salud, confort y seguridad de los usuarios. La edificación no solo es construir, no solo es avanzar en sistemas o materiales de construcción o en habitabilidad, sino que precisamente esa habitabilidad tiene que ir con calidad ambiente interior, con paso y sobre todo con un horizonte de cambios globales que la sociedad y el mundo nos está pidiendo. El Código Técnico seguirá sometiéndose a modificaciones de forma progresiva para fomentar cuestiones como la electromovilidad, la economía circular o el autoconsumo a partir de fuentes renovables. Por el momento, la entrada en vigor del nuevo Código Técnico será dentro de seis meses, periodo en el cual podrán coexistir ambas normativas.